Hola ya mami Mira aquí Mira aquí, esta hermana Aunque tengas cubrebocas Hola Gracias, gracias Que Dios no tengas La gloria, no hay palabras Muchas gracias ¿Cuál es el bueno? Es que le puse en video No importa, le dio Saca la foto ¿Dónde está su cámara? Permiso, permiso ¿Nos las podría mostrar? ¿Les podría mostrar tantito, por favor? Caballero, ¿podrías tirar tantito el listón Para poder leer muchas? Andele, perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Otra, otra, otra Otra, otra, otra Dos, tres Sí, 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 sí No aguanto a la misma Sí, 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 sí No aguanto a la misma ¡A la misma Una Una Organízate, saca boom, por favor. Una, dos, tres. Sí, que viene la misma va. Sí, que viene la misma va. Rallo, caló. Rallo, limón, va. Se pichin, se pichin. Rallo, rallo. Muchas gracias. Gracias. Que bueno que pregunten, mucha gente pregunta si va a estar pintado y cosas así no no me eso fíjate esa es una de las peticiones que me lo pidió mi opa desde siempre o sea él decía a mí no está bien el primer y en el primer resumido me van a tirar a ella no no es si estás mal no es si la verdad si le dijimos no qué bueno por tu forma de ser y a ella no decide no y este y lo dejo y nomás que no le salga que me pinten eso no me gusta porque porque la verdad es algo digo a nuestro gusto y todo si es como tátrico servillín fallecido entonces de ricardo gonzález bien que es lo bueno que iba para siempre lo conocen todo el mundo un pintado es pintado entonces así es alguna otra petición no sé algún mariachi algo que le gustara que hoy se van a hacer esto usted tiene que llevar hoy a mi papá esto es lo que todo lo que la gente decida y si le mandan si le declaro o que sí aceptadísimo aceptadísimo porque yo sé que él está feliz allá él está viendo todo esto y agradecido con toda la gente los empresarios del mundo de la política también que nos han dado su pésame les agradezco y disculpen también que me tarden tardan contestar porque mi celular se bloqueó o se que casi se quema por lo tengo conectado una pila pues es un día muy y y y y y